Muy buenos días a todos. Un placer recibirlos en esta jornada del 5 de mayo del 2022. Siguiendo con el programa del curso, nos vamos directo hacia el módulo 2, donde justamente vamos a estar analizando el contexto en el cual nos toca justamente estudiar y gestionar estos sistemas que denominamos sociocológicos y que hemos definido durante el primer módulo y al mismo tiempo hemos contemplado diferentes perspectivas para poder llevar adelante este desafío. Voy a compartir con ustedes el siguiente archivo. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, sí se observó. Perfecto, perfecto. Muy bien. Esperen que tenemos un micrófono abierto, que voy a tratar de cerrarlo. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Cuando comenzamos a analizar el contexto, obviamente, como ustedes ya se imaginarán, tenemos que ir directamente a esto que hemos pasado a denominar desde hace un tiempo el antropoceno. Y justamente lo que vamos a tratar de explorar en profundidad durante la jornada de hoy es, bueno, qué características tiene el antropoceno y de alguna manera cómo interacciona con el análisis de los sistemas sociocológicos y obviamente con su gestión y su cuidado. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando estamos analizando las características del antropoceno, seguramente esto es ampliamente conocido por ustedes, pero vale la pena subrayarlo, estamos hablando de un periodo muy, pero muy acotado en lo que es la historia evolutiva del planeta, ¿no es cierto? Estamos hablando de los últimos segundos de esa trayectoria y que justamente involucra el tramo final de lo que antes denominábamos el holoceno, ¿no? Y fíjense que gran parte del desarrollo de las sociedades humanas tiene precisamente lugar también en la segunda mitad del holoceno, ¿no? El holoceno tiene una antigüedad de unos 10.000 años y en esa transición del pleistoceno y el holoceno es donde transcurrió el último máximo glaciar y comienza el proceso de retracción, ¿no? Para mencionar algunos hitos y ubicarnos claramente en esta historia reciente del planeta, la evolución humana y también de las propias sociedades humanas. Cuando vemos esta información, que fíjense, se refiere a un isótopo del oxígeno que es un indicador o un proxy que nos revela información de la variación de la temperatura del planeta en testigos o corers de hielo en los polos, ¿no es cierto? Y eso nos permite analizar en detalle, por ejemplo, la variación de la temperatura en los últimos 100.000 años, ¿no es cierto? Y aquí vemos, digamos, el cambio de temperatura lo tienen en el eje a la derecha y estamos viendo una oscilación en los últimos 100.000 años, ¿no es cierto? Que involucra el pleistoceno y el holoceno remarcado acá, también con algunos hitos para darnos cuenta cómo se conecta esto con la evolución humana y el desarrollo de las sociedades humanas. Pero hay una primera característica que hay que subrayar, y es que los últimos 10.000 años representan una particularidad en la trayectoria del planeta. En el sentido de que, desde el punto de vista de la variabilidad de la temperatura y del clima en general, es un periodo muy, muy estable cuando uno lo compara con la trayectoria previa, ¿no? Y cuando hablo de trayectoria previa me estoy refiriendo a los últimos 100.000 años, ¿no? No me estoy refiriendo a los millones de años de historia que tiene el planeta. Si lo incluyéramos y tuviéramos la capacidad de registrarlo, esa variabilidad sería aún muchísimo mayor. Pero acá hay un elemento que es importante, y es que estos últimos 10.000 años, desde el punto de vista climático, es un periodo excepcionalmente estable comparado con la trayectoria previa. Obviamente, si nosotros hacemos un zoom en el holoceno, vemos una variabilidad muy importante, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo. Hemos pasado por periodos mucho más cálidos que el actual. Hemos pasado periodos mucho más fríos y secos que el actual, ¿no? Entonces, cuando recalco lo siguiente, cuando estoy haciendo esta afirmación, el holoceno es un periodo excepcionalmente estable en términos de estabilidad climática, esa afirmación es una afirmación que tiene en cuenta la comparación con la trayectoria previa. Si abrimos la cajita del holoceno, vemos que hay una variabilidad climática importante que nos explica muchísimas cosas. De cómo los vikingos llegaron a América del Norte, ellos ocuparon gran parte de Grolandia, y una serie de aspectos muy interesantes de incluso dinámica y colapsos de sociedades, incluso aquí en el contexto de América Latina, ¿no? Asociados a grandes sequías, obviamente siempre con una dinámica social importante, ¿no? No es solo el único factor que está en juego. En este diagrama aparece de forma muy resumida, obviamente lo vamos a abrir, la idea de esto es ahora un primer pantallazo, es que fíjense que aparecen un montón de gráficas que arrancan en 1750 y llegan a la actualidad, y bueno, aparece una cantidad de información que tiene que ver con distintos componentes de los sistemas sociocológicos. Si empezamos por la derecha, parte superior, bueno, vemos la evolución de las poblaciones humanas, el crecimiento del producto bruto a la derecha, si vamos hacia abajo, en la segunda fila comenzando de la izquierda, vemos el número de represas, el número de represamientos de ríos, el uso del agua, más hacia abajo el consumo de papel o el crecimiento de las poblaciones urbanas, el número de teléfonos, bueno, una cantidad de atributos que tienen un patrón en común. Si ven todos esos gráficos, todos tienen una dinámica exponencial de crecimiento y una dinámica que se acelera en algunos casos a partir de la revolución industrial y otros decididamente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Si nos movemos más hacia la derecha, podemos encontrar algunos otros atributos de los sistemas sociocológicos, pero fundamentalmente aquellos que están más vinculados a la biósfera y a los ecosistemas naturales, como es la concentración de CO2 en la atmósfera, la concentración de óxido nitroso, la reducción de la capa de ozono, la superficie, la temperatura superficial en el hemisferio norte, las pérdidas de nitrógeno desde los bosques, lo que es la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Estos otros componentes, también la gran mayoría de ellos muestran el mismo patrón del subgrupo que analizamos anteriormente, es decir, son todos de un crecimiento exponencial y al mirar el conjunto nos damos cuenta de que y comprendemos por qué a este periodo del antropoceno también lo denominamos la gran aceleración, porque todos los cambios están operando a una velocidad como no hemos visto en el registro histórico del planeta al cual tenemos la posibilidad de acceder, que es fundamentalmente a través de testigos de sedimento o a través de testigos de hielo. Aquí aparecen más detalles de lo que estábamos hablando, más allá de lo que es la variación de la temperatura superficial en la tierra, también aparecen otros elementos muy interesantes como la acidificación del ozono, muy vinculado a lo que es el incremento del dióxido carbono de la atmósfera y cómo interacciona con el océano. Pero fíjense en la parte inferior que aparecen algunos usos de los bienes y servicios que nos provienen de los sistemas naturales. Fíjense lo que es la curva de crecimiento de la captura de recursos pesqueros en el mar, la acuicultura de camarones, fíjense en la parte inferior lo que son las transformaciones del suelo y aquellos que estamos pasando a utilizar en el campo de la producción agropecuaria, la pérdida de bosques tropicales, etc. Todos tienen curvas particulares, pero presentan un patrón común que es esa aceleración, en muchos casos asociados, el primer impulso a la revolución industrial y en otros atributos muy vinculados a lo que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial o la llegada del siglo XX en algunos casos. Y aquí aparecen atributos, digamos, más del dominio del componente social y económico. Aparecen datos muy interesantes, adicionales a los que ya estuvimos subrayados. Fíjense lo que es el consumo de fertilizantes, el uso del agua, la producción de papel, transporte. Fíjense en lo que es la curva del turismo internacional, que también tiene un impacto muy grande en lo que es pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Desde ese punto de vista, obviamente este es el momento de repensar sus elecciones en la vida, porque no solo eligieron estudiar un sistema que es muy complejo, sino que decidieron estudiarlo en el peor momento de la historia, donde tenemos una tasa de cambio que es impresionante y que nos obliga al desarrollo y a la innovación en cómo estamos gestionando estos sistemas, cómo los comprendemos, etc. Entonces, pasando raya en esta primera parte, si realmente les gusta trabajar en un sistema que es muy complejo y en un contexto muy difícil, tomaron la decisión acertada. Si quieren tener una vida más tranquila, tomaron la decisión equivocada. Esto es importante aclararlo para que no se encuentren con sorpresas de aquí adelante. Seguimos avanzando. Esta gran aceleración y estas características que ya obviamente el mundo académico y científico comienza a anticipar, diríamos, a partir de lo que podemos denominar, para mí hay un hito que es un punto de quiebre, que es el libro La Primavera Silenciosa, de Rachel. Es el primer llamado de atención de los costos, estamos hablando de décadas de los 50, 50, 60, es el primer llamado de atención de los costos y de los efectos no previstos que está teniendo el desarrollo de las sociedades, en este caso muy vinculado a lo que son las transformaciones en los sistemas productivos en Estados Unidos. Es muy interesante. Voy a tratar de ubicar un documental que hay sobre la vida de Rachel que justamente cuenta cómo llega a la construcción de ese libro y el impacto que tuvo en ese momento. Pero del punto de vista más también académico comienzan a prepararse y publicarse una serie de trabajos yo diría a finales de la década de los 60. Recuerden en la década de los 70 tenemos la conferencia de Estocolmo que es 1972 y que es un momento crítico en donde se plantea por primera vez los grandes problemas de desarrollo pero ahora más allá de lo que son las dimensiones sociales y económicas sino planteando si realmente las estrategias de desarrollo pueden ser sostenibles ambientalmente en el tiempo. Y si tenemos que ubicar otro hito importante diríamos que en el 2005 cuando aparece la evaluación del milenio es donde de alguna manera se termina un ciclo de muchos aportes y se procura justamente conectar en lo que es el análisis económico social estrategia de desarrollo incorporar las dimensiones más ecosistémicas los procesos claves de la biósfera etc. Es decir en esa ventana de tiempo es donde se genera una cantidad de información impresionante y si hay un hito claro para establecer un punto de quiebre sin lugar a dudas es la evaluación del milenio una iniciativa de Naciones Unidas en la transición del siglo y que se termina publicando en el 2005. ese proceso se puede catalogar de muchas formas en general aparece muchos autores lo describen con este rótulo la reconexión con la biósfera y ahí ponemos una de las figuras emblemáticas por supuesto hay muchísimas personas que llevan a esta construcción de la reconexión de la biósfera ahí puse simplemente a Carl Folke como uno de los de las personas más destacadas en este campo ¿qué quiere decir la reconexión de la biósfera? ¿o cómo podemos entenderla? la reconexión de la biósfera tiene un objetivo central que es el siguiente todos los procesos claves de planificación en el campo económico y en el campo social hasta finales del siglo 20 y entrados el siglo 21 asumen que los bienes y servicios de la naturaleza siempre van a estar ahí y que nuestras acciones no necesariamente van a representar un riesgo de colapso o pérdida de esos bienes y servicios y justamente lo que interpela este cambio de paradigma es bueno así no se puede seguir tomando decisiones porque los bienes y servicios están profundamente afectados por las decisiones en los campos social económico estrategias de desarrollo y si no los incorporamos vamos a seguir en esta trayectoria donde las políticas las estrategias etcétera son en definitiva insustentables en el tiempo o si quieren lo podemos ver de otra manera que es si seguimos de esta forma vamos a seguir perdiendo bienes y servicios que son claves y vamos a atentar contra la integridad no solo del desarrollo de las sociedades humanas sino la propia integridad de la biósfera todo esto es lo que está detrás de la reconexión de la biósfera y dentro de la reconexión de la biósfera hay digamos un aporte muy fundamental que es el concepto de los servicios ecosistémicos y acá quiero voy a hacer una serie de de énfasis y vamos a abrir al al intercambio con ustedes el aporte del paradigma de la reconexión de la biósfera es justamente encontrar una alternativa de cómo podemos incluir todas estas dimensiones más ecosistémicas más vinculadas a la integración a la integridad de la biósfera en el plano del análisis y toma de decisión de diferentes campos y en ese sentido el concepto de servicios ecosistémicos es un gran avance pero muchas veces hay una confusión que es la siguiente que es obviamente se da un paso hacia adelante y el segundo paso es bueno pero cómo cómo los incorporamos y los analizamos en conjunto con los el resto de los de las variables del dominio social del dominio económico etcétera y ahí bueno comienzan a desarrollarse diferentes estrategias y alternativas una de las que se una corriente que se desarrolla es comenzar con lo que podríamos denominar el mapeo y la elaboración de servicios ecosistémicos pero acá hay una hay una confusión y es que la reconexión de la biósfera y todo este movimiento y todos estos investigadores que están por detrás el principal objetivo y está plasmado en la evaluación del milenio era incorporar las dimensiones ambientales en los procesos de análisis y toma de decisión algunos de ellos trabajan en el campo de lo que podemos llamar la valoración y el mapeo del servicio ecosistémico pero muchos de ellos trabajan en otras áreas e incorporan el portafolio de los servicios ecosistémicos de una perspectiva muy distinta a la aproximación económica entonces cuando muchas veces se critica el concepto de servicio ecosistémico o aportes como la evaluación del milenio y se hacen afirmaciones extremadamente duras como la comoditización de los bienes y servicios que vienen de la naturaleza si ustedes se toman el trabajo es muy difícil conversar con estos referentes car falk steve carpenter bueno hay una cantidad de gente muy una lista muy larga ninguno de ellos tenía como objetivo principal que la inclusión fuera exclusivamente a partir de una evaluación económica de los bienes y servicios el objetivo fundamental era incorporar los bienes y servicios en los procesos de análisis y toma de decisión pero hago la siguiente aclaración y es que incluso cuando ustedes analizan en el campo en el dominio económico todos los aportes que podemos incunscribir en el campo de la valoración de servicios ecosistémicos tenemos que tener en cuenta que las aproximaciones tienen una diversidad increíble hay algunos que van por la valoración económica y hay muchas alternativas de valoración entonces ahí también hay que tener cuidado porque muchas veces alguien que viene del campo de la economía y comienza a decir bueno vamos a trabajar en el sistema de valoración de estos servicios para incorporarlo en los análisis y toma decisión y enseguida se le cae con una piedra hay que escucharlo unos minutos para saber en qué canal está funcionando porque hay algunos de ellos que trabajan exclusivamente la valoración económica y hay otros que trabajan en otros tipos de valoración o combinan diferentes perspectivas vamos a abrir un espacio de intercambio sobre este punto porque me parece que es un punto clave seguramente ustedes han tenido varias discusiones en sus ámbitos de trabajo al respecto pero me interesa profundizar y conocer su perspectiva para dejar claro este punto antes de pasar al siguiente paradigma que podemos denominar los límites planetarios a ver quién levanta la mano en la jornada de hoy muy bien adelante Carla y después Brigitte una cosa importante muchachos que ya les advierto porque estoy justamente detectando que hay personas que tienen que están muy activas en el intercambio y hay otros que están muy tímidos en el intercambio entonces les cuento que en la segunda parte voy a comenzar a solicitar algunas intervenciones al azar en el panel así que prepárense la idea es que justamente traten de vamos a tratar de que los intercambios sean con el conjunto de los participantes del curso así que vayan tomando aliento pero por ahora vamos con aquellos que levantaron las manos Brigitte y Adriana adelante hola hola buen día sí este ah Carla perdón adelante sí no no voy a aprovechar que puedo hablar en esa parte bueno dos cuestiones con respecto a lo que decís de las valoraciones económicas hay una línea que justamente tiene que ver con la oferta de pago por ese servicio y es una de las líneas creo más tradicionales de lo que es la economía ambiental tiene un problema que justamente el método con el que determina el valor a pagar por ese servicio bueno se hace una serie de encuestas y se pregunta a una población cuánto está dispuesto a pagar por ejemplo para que la sierra se mantenga intacta para que se reserven los los cursos de agua y todo lo demás y por ahí eso no incorpora desde una visión más sistémica los pobladores locales o los usos locales y no deja ver bien cuáles son los drivers de ese tema de ver por qué se quiere conservar y cómo conservar ese servicio ecosistémico y por ahí si es una piedra que cae porque de pronto a partir de ahí se decide bueno se prohíbe todo uso de la sierra y eso trae como un montón de otros problemas respecto a otros bienes y servicios que se dan de otra forma en esos lugares y es todo un tema porque es como tener un solo foco y es un poco peligroso me parece sí por supuesto por supuesto de acuerdo un elemento fundamental es que bueno si ustedes exploran este campo van a ver que en estos momentos hay journal especializados en esto con esto lo que les quiero adelantar es que la forma de valoración es extremadamente diversa conceptual y en estrategias metodológicas y hay componentes hay algunas aproximaciones que incluyen componentes económicos y hay otros que no incluyen componentes económicos pero además en el caso de América del Sur aparece una complejidad adicional sobre todo en las culturas andinas es que muchas veces nosotros tenemos los componentes no humanos por ejemplo territorios que le asignamos una función un rol nosotros hablamos por ellos ¿no es cierto? pero que muchas veces por ejemplo imagínense territorios sagrados o que por años han sido sitios donde se han enterrado los ancestros etcétera y que bueno eso en la valoración eso es como un punto de bifurcación ¿no es cierto? es que más allá que le pongamos color de números económicos etcétera bueno ahí existe un punto de bifurcación que determina después todo el proceso de análisis y toma de decisión Adriana y después Brigitte la segunda cosa y última cortita tiene que ver con esto de que hablábamos que les presentaba el caso del modelo productivo campesino que es el tema de la polinización y el uso de las abejas sobre bosque nativo que al no ser algo que transforma la tierra y cómo se explica cómo se valora cómo se demuestra este uso este servicio ecosistémico que bueno que es de soporte que es de regulación y que es de provisión este y y como la valoración ahí como que toma muchos atajos y y creo que todavía está en pleno a amasar porque bueno nada es este es como como muy nuevo y es necesario porque tenemos un demandante que diga que está diciendo háganle entender al juez que lo produzco pero uso así esta cobertura vegetal natural y no va con modelo productivo estándar que tiene el poder judicial eso nada más gracias ese punto también es importante porque en este movimiento la reconexión con la volveósfera por supuesto hay todo un componente que es el de visualizar a los servicios ecosistémicos e incorporarlos en el proceso de toma de decisión independientemente si lo hacemos a través de aproximaciones económicas u otras aproximaciones y ese es un campo también en pleno desarrollo porque muchos conocemos en gran medida el portafolio de los bienes y servicios pero hay ciertos procesos que todavía no comprendemos en profundidad y el caso de la polinización y la crisis de la polinización asociado a la pérdida de biodiversidad o incluso la afectación del propio sector apícola demuestra la gravedad de la situación no sé si han tenido oportunidad de ver fotos de China de personas cumpliendo el rol de las abejas polinizando árbol por árbol porque se han perdido los polinizadores naturales ¿no es cierto? Entonces esto para para demostrar digamos cómo el sistema comienza a ser insostenible incluso en esas funciones tan básicas que incluso muchos que vienen del campo de la economía o de las ciencias sociales si se le preguntan sostenían bueno estos servicios siempre iban a estar ahí independientemente de lo que estemos haciendo entonces fíjense que esto en definitiva es también un ejemplo de romper la fragmentación ¿no? en ese campo de definir estrategias económicas de desarrollo etcétera Adriana adelante sí pues retomando esto de que yo yo creo que sí precisamente pues el todo el paradigma de los de los servicios ecosistémicos pues tal vez surgió de esto de lograr que que fuera una un concepto que pudiera ser asimilado y que permitiera el diálogo con los tomadores de decisiones ¿no? a mí me tocó ver en varias ocasiones estuve participando en el programa de pago por servicios ambientales de de mi país algunos años y y la verdad es que bueno pues se trabajaba con la mejor información disponible ¿no? pero era era muy evidente entre todos los compañeros que participaban en ese programa los que estaban diseñando la política pública que era una información imprecisa ¿no? era la mejor que se tenía hasta el momento y con eso se trabajaba y y se estaba muy consciente de que las pues las soluciones o las políticas en este caso pues son perfectibles ¿no? se trabaja con lo mejor que se tiene porque también de pronto se se presentaban los casos de que se tenía información muy detallada para unas zonas genial detalladas y a una escala fabulosa pero otras pues era era información de zonas enormes que la información validada pues estaba este digamos a nivel estatal o nacional ¿no? entonces eso planteaba muchos dilemas a la hora de tomar la decisión porque finalmente la política se hacía para todo el país ¿no? entonces a mí lo que me ha representado los servicios ecosistémicos es que justamente lo que mencionaba es que era es un campo que ha permitido el diálogo y la creatividad para enfocar desde múltiples aspectos ¿no? y ahí está una red internacional que tiene capítulos este en cada región del planeta pero también tiene capítulos nacionales que trabaja sobre este tema de los servicios ecosistémicos entonces aunque no sea perfecta si permite este por ejemplo cuando cuando se busca presupuesto cuando se buscan este decisiones para una región a veces si tú se los pones a los grandes tomadores de decisiones o a los a los senadores o a los que están a cargo de subirlo a la agenda pública y a ponerle dinero a la política pues finalmente ayuda mucho esto de poder oye si si pierdes esta zona este de bosque pues vas a tener tales afectaciones en en luego lo que vas a tener que pagar este en en prever los desastres o arreglar este lo que está pasando con la infraestructura ¿no? o compensar a las familias que de pronto perdieron su casa por una inundación era impresionante como los números aunque no eran precisos ayudaban a a precisamente este regresar la atención al cuidado de de ciertos indicadores o de o a o a garantizar que la misma política pública que tenía ciertos este elementos de conservación pues se pudiera mantener pero pero alejándonos de lo de lo económico y de lo político a mí me impresiona en este rango de creatividad de cómo sea de los métodos para valorar los servicios ecosistémicos para hablar de ellos todo este esfuerzo que se ha hecho de recuperar las cosmogonías ¿no? este precisamente latinoamericanas de voltear el asunto ¿no? bueno no somos nosotros los que estamos viendo desde afuera y poniéndoles numeritos a los servicios no estamos adentro ¿no? la imagen esta de que tienen tan bonita en Sudamérica de Pachamama ¿no? la gran madre tierra y nos contiene ahí somos parte ¿no? y eso cómo se ha llevado también al paradigma de los servicios ecosistémicos ahorita todo el esfuerzo que muchos investigadores están este haciendo por meter por ejemplo el la nueva denominación ¿no? que apenas están sondeando a ver si es posible hacerlo de beneficios que aporta la naturaleza a las personas ¿no? y bueno esto está generando una discusión bien interesante en todos los que se dedican a ese tema y cómo está permitiendo también subir el diálogo subir al diálogo o recuperar a directamente los usuarios de los servicios me estaba acordando de una entrevista que leí hace unos meses donde un investigador hablaba de que por ejemplo hay diferentes listados de servicios ecosistémicos de acuerdo a los distintos enfoques ¿no? pero que ella estaba fascinada de que haciendo investigación en Europa en las montañas creo que era una sierra española que hablando con los pastores ellos le habían dicho pues es que hay un servicio ecosistémico importantísimo que nos dan los lobos los perros para proteger a los ganados de los lobos ¿no? entonces ella se maravilla y dice bueno jamás se me hubiera ocurrido que los animales domésticos entraran en esta categoría y que a los perros les dieran este estatus ¿no? y entonces ya lo incorpora ahí en su listado entonces esta capacidad que abre este campo de que si tomamos lo más positivo que es mucho pues puede ser bien colaborativo y podemos también empezar a ver las otras miradas ¿no? Adriana gracias no, no no muy interesante y ponés sobre la mesa varios puntos críticos que quiero subrayar incluso les puse en el chat hoy día hay un ámbito donde justamente se trabaja a nivel global en interacción con múltiples redes y ejemplos que es la plataforma IPBES ¿no? de biodiversidad y servicios ecosistémicos pero es interesante lo que señalaba Adriana ahora hay un esfuerzo por abandonar el término de servicio ecosistémico y pasar a otra denominación pero este es un caso para mí súper interesante porque si ustedes hablan con los referentes de la evaluación del milenio yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y hablar y es muy interesante porque ninguno de ellos tenía en la cabeza el significado que el término con el tiempo adquirió ¿no? entonces esto es bien interesante ¿no? que a veces desde determinados ámbitos hay una propuesta conceptual etcétera y luego hay una apropiación y uno le carga de sentido pero en ese proceso de cargar de sentido puede ir por lugares muy distintos donde iban los que efectivamente generaron todo el movimiento y todo el cambio de paradigma ¿ya? eso es importantísimo lo segundo que quería subrayar de lo que tú decías obviamente las evaluaciones económicas encontramos de todo tipo encontramos aquellas que son un número de teléfono hasta aquellas que están muy fundamentadas ¿no? incluso aquellas que de repente digamos pueden tener errores importantes pero nos sirve por ejemplo saber de qué órdenes de magnitud estamos hablando y ya eso es un adelanto frente a no tener nada ¿no? pero hay algunos casos que son muy llamativos y me permite conectar esto que voy a decir con dos cosas con los aportes que estaba haciendo Adriana y con un aporte que surgió ahora en el chat ¿no? que hay determinados ecosistemas que conocemos muy bien el portafolio de bienes y servicios y contamos con valoraciones muy muy detalladas económicas el caso emblemático son los humedales los humedales es un caso que lo conocemos en detalle porque hemos perdido casi el 70% de los humedales en la tierra somos muy conscientes de los servicios que se se pierden pero además desde hace muchas décadas construimos humedales artificiales justamente para tratamiento de aguas etcétera entonces conocemos muy bien lo que cuesta reemplazarlo de forma artificial y es un caso muy interesante porque si ustedes analizan juicios en Estados Unidos de grupos conservacionistas en relación a la destrucción o fragmentación de humedales les va a llamar la atención que las discusiones son fundamentalmente en términos económicos y la estrategia es fundamentalmente impulsada por los grupos de conservación porque cuando uno los valora son números tan difíciles de sobrellevar de sustituir esas funciones que les ha resultado una aproximación muy efectiva para revertir muchos de estos procesos fíjense en una cosa interesante en el caso de estos movimientos vinculados a la conservación de humedales tenemos los grupos más antiguos muchos de ellos que surgieron en la década del 10 y del 20 en Estados Unidos y los principales grupos que comenzaron a trabajar en la conservación de humedales fueron los cazadores de aves parece un contrasentido y de hecho hoy siguen siendo los principales es el principal sustento económico de esas organizaciones entonces eso nos lleva a otra reflexión que es importante y es que más allá de los la definición del conjunto de bienes y servicios ecosistémicos va más allá de lo que era el portafolio de los ecosistemas digamos prístinos naturales el portafolio es un acuerdo también ¿no es cierto? donde aparecen otros elementos como el perro en el caso que señalaba Adriana o un conjunto de servicios de un sistema transformado pero que nos resulta aceptable y lo queremos mantener en el tiempo y ahí me lleva una pregunta que apareció en el chat que vamos a estar profundizando en el curso en ese sentido muchas veces nosotros no vamos a ir por estrategias de una restauración es decir de volver a una configuración prístina del sistema sino que vamos a ir por estrategias que se denominan de rehabilitación que es bueno recuperar determinados servicios y asegurar el portafolio de servicios que nos resulta de interés lo que pasa que aquí surge un gran tema y es cómo definimos en un contexto de múltiples actores y múltiples usuarios cuál es el portafolio de esos bienes y servicios que queremos gestionar y preservar y no es un tema trivial y muchas veces cuesta requiere esfuerzos muy sofisticados de relevamiento en las primeras ediciones de este curso tuvimos un estudiante de Brasil que viene del campo de las ciencias sociales y trabaja en el cerrado hizo un trabajo brillante donde a las poblaciones locales justamente la definición de los bienes y servicios y los ambientes y hábitats que desean preservar desarrolló una aproximación muy interesante primero les dio una cámara fotográfica a cada uno y le pidió que fotografiaran aquellos ambientes que a ellos les resultaba más interesantes y luego que los fotografiaron seleccionó un conjunto y les pidió que hicieran un relato de por qué habían elegido esos hábitats y esos lugares y es muy interesante esto parece en cierta medida una aproximación un poco escolar pero el poder capturar aquellos componentes que no son conscientes en la elección de esos hábitats de esos bienes y servicios que provee la naturaleza hay aspectos que son inconscientes y que son muy difíciles de rescatar y que están condicionando esas preferencias entonces ya le estoy tirando un centro a Brigitte que estar con la mano levantada pero no se olviden de lo siguiente siempre en una interacción en estas redes multiactorales hay componentes conscientes y hay componentes inconscientes y esos componentes inconscientes muchas veces determinan la posición la motivación y el objetivo de cada uno de los actores el problema es que si no los ponemos sobre la mesa y empezamos a conocerlos todos los supuestos que construyen la posición de cada actor es muy difícil avanzar es muy difícil Brigitte adelante si es que estaba súper interesante la discusión tomando apuntes de todo yo llegué como a esta a esta noción desde otro lado digamos y fue una vez hace años que me me puse a hacer un estado del arte que tenía que ver con identidad y espacio vital para un proyecto de cooperación de barrios que se había hecho y mirando la identidad y la configuración de la identidad y el espacio vital me fui para adentro primero mirando esta configuración porque tú naces en un espacio y en un cierto espacio vital digamos que tienes unas ciertas características físicas y de ahí se me abrió todo una normativa que tiene UNESCO por ejemplo la construcción de vivienda y la construcción de escuelas por ejemplo las características de un espacio vital la cantidad de metros mínimos que tiene que tener de modo de que la energía de alguna manera de los cuerpos digamos no provoque una incomodidad digamos que tiene que ver como con el metro cuadrado del que se habla siempre ¿no? que es un metro y medio dos metros mejor mucho mejor pero bueno y ahí me metí y me encontré con el concepto de seguridad social y que habla del espacio vital en cuanto a seguridad a la contención afectiva al apego y a toda la vinculación como como se llama más intracíquica digamos del sentirse acogido del sentirse calentito de sentirse alimentado digamos y cómo va configurando tu identidad y había toda una relación luego con las revueltas sociales y las formas por ejemplo que 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 en las configuraciones de personalidad que están implicadas en las formas de reacción ante grandes conflictos sociales y el por qué estallamos y no estallamos por ejemplo hacemos una revuelta o no hacemos una revuelta y encontré por otro lado esta cosa de las identidades porque esto configura una identidad personal pero la identidad personal también está asociada a tu espacio vital más próximo a tu barrio o sea la gente tiene identidades barriales tiene identidades de equipo de fútbol hay identidades continentales yo soy americano digamos y ahí es el rayo de la vía allá y quién es americano norteamericano y cómo se roban el nombre nosotros somos latas un cuento digamos de que es súper distinto a decir centroamérica o latinoamérica y el caribe que decir américa bueno y en esto me fui encontrando las valoraciones digamos de cómo tú en un cierto barrio hay una cierta transformación y cómo yo me siento implicado o considerado en esta transformación barrial entonces qué es lo que valoramos y la gente valora no sé en el caso chileno que nosotros siempre tenemos cordillera hay una valoración del cerro más próximo de todas las cosas que se hacen en los cerros digamos y ahí está el tema de los servicios ecosistémicos o cómo las quebradas son puntos son humedales ¿no es cierto? y también son puntos administrativos que separan una comuna de otra y la dificultad de administración de ese lugar y me encontré con las valoraciones de paisaje cultural que me hizo mucho sentido y que hay hay una un trabajo que se hace en términos de identidades y que aquí en Chile está en manos de la sub-DERE de la subsecretaría de desarrollo regional que son como las dueñas de las identidades regionales en relación con lo económico y Brichet te puedo hacer un que tiene los espacios como en términos de cultura inmaterial Brichet te quiero hacer un aporte para no olvidarme que es lo siguiente voy a tomar un punto que acabas de indicar cuando por ejemplo nos que es un tema muy importante hoy día en el campo del ordenamiento territorial y es la incorporación del paisaje y esa incorporación del paisaje tiene una gran complejidad porque es una es una construcción cultural es decir el paisaje está tiene componentes digamos naturales pero también tiene componentes culturales y cómo incorporarlos en estos procesos de análisis y toma de decisión ya representa un desafío muy grande y bueno hay este si exploran ese campo tiene una una producción en este momento súper interesante porque también están navegando algo parecido a lo que es la base de los sistemas socioecológicos que es bueno cómo logro yo combinar esas aproximaciones sociales culturales con todos los elementos si quieren ustedes más biogeofísicos del paisaje ahora hay un primer muchachos hay un primer punto de partida que no tenemos que olvidar en todo este proceso porque nos vamos yendo cada vez a una complejidad que es abrumadora por momento imagínense lo que estamos hablando en este momento abrimos solo una cajita que es del paisaje y se nos abre una complejidad enorme pero hay un punto de bifurcación previo que es importante establecer que es un dilema ético que es el siguiente es como nosotros nos paramos en esa relación hombre naturaleza que quiero decir con esto la naturaleza está a servicio de las necesidades y el bienestar del humano o todos estos elementos de las sociedades humanas se tienen que integrar y acoplar a la naturaleza ¿no es cierto? son dos puntos de partida totalmente distintos y si ustedes se toman el trabajo en muchos casos que están que pueden estar desarrollando se van a encontrar de que la gran mayoría está dentro del primer canal la naturaleza está a servicio de las necesidades humanas no en este curso ¿no es cierto? pero en los lugares que les va a tocar trabajar les puedo asegurar que la gran mayoría está en el canal uno ¿no? este y bueno y eso representa en sí mismo también un desafío que que bueno hay que explicitarlo y trabajar sobre ello ¿no? este otro elemento que quiero subrayar de la intervención de Brigitte es que obviamente el componente de bienestar humano tiene una complejidad que es impresionante ¿no? este y y representa un gran desafío incluso tomando los ejemplos de Brigitte fíjense cómo en esta tendencia de que cada vez es mayor el porcentaje de población que vive en las zonas urbanas cómo hemos tenido que incorporar y rescatar una serie de conocimientos sobre el diseño urbano fíjense en ustedes hoy día todos los trabajos que hay en el rescate de los espacios públicos y cómo interacciona el diseño de los espacios públicos también con la provisión de determinados servicios ecosistémicos que terminan siendo claves ¿no? esto para digamos llamar la atención de que justamente en estas características particulares del antropoceno remueve la estructura de todas las áreas de conocimiento ¿no? no sólo la emergencia de un campo de conocimiento como los sistemas sociocológicos sino que dentro de cada componente es una revolución también porque bueno los desafíos son enormes y en algunas áreas el tiempo que tenemos para cambiar la trayectoria es muy acotado ¿no? ese es un elemento que también es muy interesante ¿no? que en muchos de estos desafíos cuando se comenzaron a analizar el problema está ya adelante para nosotros el problema está instalado ahora y si uno no cambia la trayectoria seguramente cambia la configuración del sistema así que es 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 clave les propongo lo siguiente voy a avanzar con el siguiente salto en términos de paradigma y y hacemos un pequeño corte esperen que voy a compartir la pantalla el siguiente salto viene unos años después y es lo que denominamos los límites planetarios ¿no? los límites planetarios recuerden la publicación original es 2009 ¿no? y lo que se comienza a analizar es justamente bueno hay determinados procesos que son claves no solo para el bienestar de las sociedades humanas sino para tratar de mantener la integridad de la biósfera tal cual lo conocemos ¿no? y este trabajo que es un punto de quiebre impresionante liderado por otro sueco que trabaja junto con Carl Volke que es Johann Rostrom involucra un grupo muy grande de científicos genera este artículo que es un punto de quiebre y el punto de quiebre lo podemos analizar desde múltiples perspectivas ¿no? pero yo me voy a detener ahora en un aspecto que no es para nada menor ¿no? que está justamente vinculado a este gráfico ¿no? porque este gráfico es una pieza de arte ¿no? más allá de que se construye sobre información científica porque justamente tiene la habilidad de capturar muchísima evidencia científica pero de una forma muy simple para que sea comprendido más allá del ámbito científico vamos a detallar cómo se construye esta este resumen de los límites planetarios se construye a partir de evidencia y de estudios que analizan la trayectoria histórica del planeta muchos de ellos a través de testigos de sedimento y a través de cores de hielo entonces esa esfera que aparece en verde es cuando ese proceso y todos los indicadores o proxys que utilizamos como el isótopo del oxígeno 18 etc se encuentran en un rango de variabilidad que es observado en la trayectoria previa del sistema eso significa el color verde en este diagrama el color amarillo significa que la variabilidad que estamos observando las características que estamos observando en el presente se aleja de la variabilidad observada en la trayectoria del planeta previa y la roja la que está totalmente por fuera es decir que no no ha sido observado en el pasado entonces fíjense que con con esto con este conjunto de de pilares y definiciones aparece otro concepto que está acá en el diagrama que es bueno aseguremos un espacio seguro en la biósfera que significa un espacio seguro en la biósfera bueno aseguramos un espacio donde sabemos por toda la información que tenemos de la trayectoria del planeta que las características de la biósfera tal cual la conocemos se puede mantener en el tiempo no confundir este concepto con un espacio seguro para mantener la vida no porque el sistema podría imagínense cruzamos ese umbral de 1.5 temperatura y el sistema se nos va a una configuración que ni siquiera sabemos muy bien cuál va a ser pero eso no significa que la vida desaparezca del planeta no seguramente capaz que nosotros desaparecemos como especie pero seguramente vendrán otras formas de vida pero en el concepto de espacio operativo seguro está el supuesto digamos o está implícito que lo que nos interesa preservar son fundamentalmente las características que yo diría observamos en el holoceno en el en la trayectoria del planeta y son esas características donde se produce el gran desarrollo de las civilizaciones humanas y bueno y aquí aparecen los grandes digamos procesos claves como los 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 cambios en el uso del suelo el cambio climático la la reducción del ozono la acidificación los procesos biogeoquímicos el uso del agua dulce no es cierto incluso ven esto esta cajita la vamos a abrir en detalle porque cuando ven ustedes integridad de la biófera ven dos grandes componentes lo que es la diversidad genética y la diversidad funcional y vamos a tratar vamos a entender de por qué hacemos esa discriminación de la de los distintos componentes de la diversidad y qué significado tiene pero en resumen y esto es un elemento que quiero subrayar antes del corte es que los límites planetarios es un punto de quiebre porque luego de que los bienes y servicios que provienen en la naturaleza ingresan en los procesos centrales de análisis y toma decisión con todas las limitaciones que conocemos y carencias que tiene esa incorporación viene un segundo punto de quiebre que decir bueno cuidado que ya estamos cruzando la línea de muchos procesos críticos y esto atenta contra no sólo el desarrollo social y económico de las sociedades humanas sino con puede cambiar totalmente la biófera y puede cambiar básicamente las características que conocemos de la biófera ¿no es cierto? y este es un punto de quiebre sustancial de hecho hay un hay un documental lo voy a revisar ahora en Netflix a ver si está colgado justamente de Rostrom con este famoso divulgador británico Attenborough y se los recomiendo porque se toma este gráfico justamente como uno de los pilares fundamentales en el relato lo voy a buscar ahora en el recreo así lo compartimos entre todos muchachos abrimos un espacio de intercambio a ver ¿quién levanta la mano y abre sus sus aportes comparte sus aportes perdón adelante sin inhibiciones por favor marcelo adelante buen día no sé en realidad no sé si es un aporte o es un aporte es un aporte de de duda no porque como comentás la mayoría de nosotros creo que que teníamos una idea de la complejidad de de la información y de de lo que necesitamos para tomar decisiones y más este participando de este curso y con con todos los aportes de los compañeros y tuyos realmente sentarse y evaluar considerar digamos todos los factores para tomar decisiones suena casi a a imposible porque además eso eso funcionaría estoy pensando en voz alta ¿no? eso funcionaría si pudiera decir bueno paremos todos y paremos todo digamos y todo el tiempo que nos lleve a hacer el análisis pero sigue cambiando hay factores permanentes entonces por eso digo creo que no es un aporte es más una duda ¿cómo se hace para para decidir acciones en este en este escenario ¿no? súper recontra complejo y además variable este la verdad que me me asusta Marcelo muy buen punto este 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 comentario que haces lo vamos a estar analizando en múltiples instancias pero cuando entremos a los paradigmas de gestión y de gobernanza vamos a entrar de lleno pero te adelanto obviamente en estos sistemas tú no podés congelar el proceso de toma de decisión hasta que tenés todo la información porque la vas a tomar el siglo que viene ¿no? entonces el siglo que viene ya va a ser diferente eso es lo peor o capaz que no estamos ¿viste? entonces la decisión se toma siempre con un grado de incertidumbre muy grande ahora ¿cuál es el antídoto de eso? es que tenés que tener una capacidad de seguimiento muy detallado de lo que está ocurriendo no sólo por el contexto extremadamente variable sino porque vos tenés mucha incertidumbre sobre qué capacidad de éxito vas a tener o porque te pueden aparecer efectos colaterales que no previstes etcétera el mejor ejemplo uno siempre cuando hablaba de esto siempre estaba en un plano que muchas veces cuesta bajarlo pero el ejemplo más claro de esto ha sido la gestión de la pandemia la pandemia te ha llevado a tomar un montón de decisiones y estrategias y ajuste continuo pero ¿por qué haces el ajuste continuo? y es porque estás siguiendo el nivel de contagio la saturación de los niveles de atención los impactos económicos etcétera o sea esto también es un hecho formidable es decir qué capacidad de seguimiento prácticamente estamos siguiendo la evolución de ese virus en tiempo real acá surge una mutación y produce esto pero cuidado Marcelo y el resto de los compañeros que esa misma capacidad de observación lo tenemos para otros fenómenos mucho más complejos nosotros hoy día hoy día sabemos exactamente cuántos incendios hay en el Amazonas y en el Pantanal y en qué lugar y cuándo se inició y cuándo se apagó o sea tenemos la capacidad una capacidad de observación y seguimiento como no tuvimos nunca antes ahora eso significa que va que que podemos implementar todas las estrategias que ya sabemos tenemos que recorrer y no pero no es por un problema del conocimiento disponible sino es cómo desactivamos los mecanismos de resiliencia negativos que muchos bien muchos vienen del ámbito político y del ámbito económico así tú abrís el paquete de las estrategias de cambio climático hace mucho tiempo que sabemos cuáles son las acciones fundamentales el problema es que no logramos implementarlas a la velocidad que se necesita es cierto las transformas muchas de las transformaciones fundamentales se han iniciado pero vamos a una marcha que vamos a cruzar ese umbral y puede ser catastrófico ¿no es cierto? entonces ahí Marcelo su rayo en este momento tenés mucho conocimiento para tomar decisiones bastante fundamentadas pero además tenés estrategias que te permiten estar continuamente ajustando la estrategia o modificándola en función de los resultados que obtenés ¿no? y ese es el antídoto a este problema a este dilema que tú planteás ¿no es cierto? este puedo agregar una pequeña cosita creo que como para aclarar esta esta duda lo que comentaba Brigitte este y algunas otras compañeras sobre sobre las poblaciones este involucradas que además son sumamente diversas y tienen valoraciones este como vos comentaste sobre algunos espacios que están fuera de de lo medible ¿no? este creo que eso tiene mucho que ver y eso no lo digo en un término negativo pero dificulta sin ninguna duda porque las decisiones en general no pasan por ellos pero pero ellos son los que tienen que estar de acuerdo llevarlo adelante no ponerse entender por qué una decisión se toma este entender desde el punto de vista técnico justamente con todo ese por ejemplo uno tiene una foto del Amazonas desde arriba este y bueno puede tomar una decisión con esa información como no sé si llamarla física ¿no? pero pero cuando la bajás este la población que está involucrada tiene como diversos intereses y eso es lo que creo que es muy complejo ¿no? Bueno ahí tocas un punto fundamental y es bueno ¿cómo cómo logramos que los niveles locales avancen en los procesos de por ejemplo de adaptación al cambio climático y uno de los grandes desafíos lo que tú acabas de indicar es que la bajada a tierra en los contextos nacionales o infranacionales regiones ciudades tienen contextos particulares que requieren probablemente aproximaciones totalmente distintas a las que se utilizaron en otros lugares fueron exitosas y ahí es donde está la gran dificultad y es uno es un elemento central en este curso digamos siempre las estrategias la 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 combinación de acciones o de o que ustedes puedan identificar o desarrollar yo les diría que son enteramente caso dependientes o sitio dependientes ¿no? Es decir obviamente el marco te da coordenadas como avanzar pero en definitiva son las propias características del caso del sitio de las capacidades y limitaciones de la red de actores que están involucradas la que te definen la trayectoria y lo peor que se puede hacer en este campo son las extrapolaciones así a a mansalva ¿no? Ahí es donde aparece la mayor cantidad de errores en este problema ¿no? Ignacio Sánchez Me voy a agarrar un poco de lo que acabas de decir al final que era bastante distinto lo que quería empezar a decir pero como yo como ingeniero mecánico y justamente se ha hablado mucho de los servicios ecosistémicos y bastante la agroecología y me gusta escuchar estos casos pero desde el mundo de la ingeniería per se creo que hablar de estos límites planetarios no no se hace así directamente no se hace ni se enseña entonces cuando hablamos acerca de esto de ser sitio dependiente resulta que necesitamos entonces actores que estén informados como de la concepción de este sistema donde están enmarcados y creo que la técnica en este caso la ingeniería de donde vengo yo nadie no hay una educación previa a esto como que no hay una valoración ética generalizada de esto entonces al final tiene a personas haciendo desarrollos que no dialogan finalmente con esto con los servicios no dialogan con estos límites planetarios pero porque no tienen idea de esta concepción macro en la cual están enmarcados entonces entiendo yo el tema que nos pongamos de acuerdo y justamente aquí estamos en este curso poniéndonos de acuerdo en un enfoque pero creo que más allá de eso es como que hay que adoptar estos elementos en este desarrollo técnico y que al final no sean los estudiantes de esta carrera que al final esa persona que construye la gran maquinaria esa persona que hace la represa al final no sea una calculadora humana y creo que actualmente el sistema educativo general yo creo que hablo por Chile pero hablo yo creo en general no entrega más herramientas que ser una calculadora humana que no tiene ninguna ética ni ninguna repercusión mi mi cálculo con el con el mundo que me rodea entonces hay una disociación súper importante que creo que hay que volver a a unirla y que estos temas al final los límites planetarios y los servicios ecosistémicos tienen que ser un punto fundamental al momento yo de cuestionarme en la base no en el cálculo de la cantidad concreto que yo necesito que necesito para la represa sino que mucho antes de qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo y cuáles van a ser los beneficios las repercusiones y los motivantes al final los drivers que tienen Ignacio tocaste un punto central y a mí me gusta mucho una frase que resume lo siguiente dice piensa globalmente actúa localmente y la mala noticia es que una parte importante de las dificultades que estamos navegando siguen siendo el sistema educativo y particularmente el sistema universitario el sistema universitario justamente por toda la construcción y el predominio reduccionista y fragmentado lleva al problema que tú acabas de describir con mucha claridad es justamente como elementos que son claves están muy por el momento muy compartimentalizados de repente están dentro de determinado dominio disciplinar y no están otros te pongo un ejemplo voy a tratar de rescatar unos trabajos que leí en el último tiempo que son impresionantes que tienen que ver por ejemplo con la cuenca del amazona y la construcción de represas y ahí hay un trabajo Ignacio increíble que si no recuerdo mal salió publicado en Nature o en Science que es fíjate mirá que caso interesante cómo se construye este aporte hay un conjunto de programadores de Google que en un momento tipos muy destacados en un momento se cansan de la intrascendencia de estar trabajando para Google en pelotudeces y viste ese algoritmo para dicen nos cansamos nos vamos y una universidad muy famosa de Estados Unidos dice bueno vengan para acá pero vamos a ponernos a trabajar en temas relevantes entonces un tema que le dicen bueno tenemos un problema ¿cómo hacemos para que en el Amazonas construyamos el mínimo de grandes represas que se necesitan por demanda energética ¿no? sin afectar las migraciones de los grandes peces ni generar desplazamiento de poblaciones nativas del lugar etcétera etcétera bueno y ellos que vienen del campo del aprendizaje automático y todo lo demás comienzan a trabajar con un montón de científicos que tienen mucho conocimiento sobre cada uno de los temas del campo de las ciencias naturales sociales económicas pero por supuesto no tenían ninguno de ellos un dominio de todas las aproximaciones del aprendizaje automático ¿no? y del aprendizaje profundo y es impresionante esa conformación ha generado una serie de aportes descomunales y lo que te muestra en términos concretos y prácticos es que se puede hacer arreglos totalmente diferentes construir un número sustancialmente menor de represas con el mismo performance energética que se pretende alcanzar con todo un esquema muy desordenado y ineficiente de represas pero que además maximizas una cantidad de bienes y servicios de la naturaleza pero que ese caso ¿qué nos demuestra? nos demuestra que tenemos todas las capacidades y conocimientos en la actualidad para ir mucho más adelante de donde estamos pero no tenemos la habilidad de conectarlos ¿ya? no tenemos la habilidad de conectar esas capacidades ¿ya? esto que esta historia que yo les narro es porque conozco al equipo que trabajó en eso aparte de ellos conozco a los colegas que decidieron abandonar Google pero seguramente hay muchos ejemplos de este tipo que no son conocidos pero ahí es donde radica el problema Ignacio es ¿cómo vos rompes la fragmentación? eso significa que tenemos que abandonar la enseñanza disciplinar por supuesto que no vamos a seguir formando ingenieros pero tenemos que formar al ingeniero para que tenga la capacidad no solo visualizar estos temas relevantes sino interactuar efectivamente con alguien del campo social del campo económico de las ciencias naturales hoy el principal problema que tenemos que formamos egresados en la universidad sin capacidad de interaccionar con otros dominios ya no les digo que interaccionen con la sociedad civil no el primer escalón no pueden interaccionar entre dominios disciplinares ahí es donde está la primera gran barrera y ahí venimos muy mal y en el contexto de América del Sur venimos muy decididamente mal es interesante analizarlo esto en profundidad y probablemente podamos profundizar en varios aspectos al respecto veo la mano levantada de Marcelo y Corina les propongo lo siguiente son las 10 y 25 en este momento vamos a hacer un descanso hasta 11 menos 20 y ahí abrimos el micrófono para que intervenga Marcelo y luego Corina y seguimos con el desarrollo de las clases ¿le parece bien? 11 menos 20 no estamos conectando ahora sí retomamos la sesión del 5 de mayo Corina adelante buenos días a todos primero que todo quiero disculparme por la interrupción de antes lo siento mucho no logré conectarme bien segundo más que un comentario sobre el tema de hoy lo que tengo es una me surgió una pregunta en relación a lo que estabas explicando hace un momento si se escucha bien perfecto si te escucho bien tuve que subir el volumen pero te escucho bien entonces tú estabas explicándonos la importancia a raíz de la discusión sobre la ingeniería un poco y como las universidades han fraccionado las áreas de conocimiento tú dices que este problema es bastante serio en latinoamérica pero mencionas un caso digamos exitoso en relación a ese proceso de dialogar en las universidades con ingenieros para consolidar un conocimiento que finalmente viene siendo útil para resolver un problema práctico que es la planificación de las represas para la cuenca del Amazonas ¿no? Exacto cuando yo empecé pues cuando nos diste la tarea de lo de el ensayo yo estaba pensando qué caso de estudio tomar y tengo digamos que dos opciones entonces una opción es algo más digamos como más de un territorio definido que sería mi área de estudio que conozco muy a profundidad he trabajado ya llevo muchos años trabajando con la gente allí y que conozco toda la historia como tal pero también estaba pensando que podría ser muy interesante pensar ese problema de la necesidad de transformar la educación poner a dialogar a las universidades las distintas disciplinas y con los territorios rurales para poder solucionar problemas concretos yo creo que nosotros logramos esto en un territorio muy específico y lo que estaba pensando ahora era en proponer un proyecto para elevar o sea coger esa ahora lo llaman semillas para el bueno antropoceno y difundirla que claro ya sabemos que la extrapolación no es nada bueno pero hay algunos hay algunas enseñanzas que nos deja esto y difundirlo a una escala más grande buscando transformar podría ser pensar en Colombia entonces estaba quería preguntarte que bueno primero cuál es la experiencia allí que hay en este en el caso de los de Google que están trabajando bueno mira ¿qué tal vez esa idea de coger un problema tan como un área de estudio tan grande será muy complejo para escribir el ensayo o lo es viable no mira es es un muy lindo tema y te diría que ahí tenés varios procesos que son sumamente interesantes de explorar de hecho tú tenés en muchas universidades pasa en el caso nuestro acá de Uruguay con la Universidad de la República la de lo que aquí se llama el espacio interdisciplinario digamos bueno un espacio para analizar temas que son independientes de no importa cómo se conforme el equipo lo importante es que quieran trabajar sobre determinados temas transversales pero tenés otro ejemplo muy interesante que son los todos estos centros de corte más interdisciplinario que se han creado en Chile en los últimos años por ejemplo tenés un centro que se llama CR2 en la Universidad de Chile pero tenés varios en la Universidad Católica también que es muy interesante porque son son justamente estrategias que tratan de romper ese primer esa primera barrera que es cómo analizo temas independientemente de los dominios disciplinares ¿no? este podés ver el mismo caso del esto con Resilience Center ¿no? que es un el es un es un ejemplo también de esta aproximación cuando tú entras en este campo Corina te encontrás con una con un elemento que te puede llamar la atención que te dicen bueno cuando analizando estos procesos de construcción interdisciplinaria y demás a veces se resumen siguiendo el paradigma del Instituto Santa Fe es que se refiere a esto Santa Fe el Instituto Santa Fe en Estados Unidos fue el primer eh instituto a nivel global que justamente procuró organizar la generación del conocimiento de una forma totalmente distinta a las universidades es decir se organizan por área y tema no importa si vos sos economista sociólogo biólogo lo importante es que puedas hacer un aporte o estés interesado en ese tema eso de a partir de ahí se empezó a denominar paradigma del Instituto Santa Fe ¿no? y se refiere a eso ¿ah? ahora el otro escalón y que no es para nada trivial es como vos avanzas en la segunda barrera que es como construyo eh aproximaciones eh transdisciplinarias como recorro eh eh digamos canales que van más por la investigación y la acción ¿no? que ahí también tenemos vistes en la formación universitaria una gran debilidad podemos tener mucha fortaleza en la investigación pero una cosa es la investigación y otra cosa muy distinta es la investigación acción ¿no? hay que tener otras capacidades que a veces asumimos que no sé van a aparecer por generación espontánea pero hay que formarse en eso ¿no? este es un tremendo tema ¿no? es muy lindo para un ensayo ¿no? podés tomar el caso colombiano este de análisis pero tenés en el contexto latinoamericano muchos procesos en marcha que vale la pena explorar y que que lecciones dejan es un tema muy relevante Marcelo adelante bueno bastante cortito hay una frase que no es muy técnica pero a mí me parece que pega justito que es no se ama lo que no se conoce entonces lo que yo me he encontrado en mi pequeño círculo es que en general como comentó el compañero por ejemplo un ingeniero que que hace un cálculo o alguien que toma una decisión en general cuando que creo que es obvio cuando toma esa decisión lo toma pensando en su en su saber este pero sin intención en general de de causar un daño en otra parte del sistema este y en general todos estamos muy abiertos a cuando recibimos un mensaje este a a darnos cuenta de que hay una parte de la realidad que se nos estaba escapando yo voy a poner un pequeño ejemplo personal que que me me compete en en la universidad que que trabajo que insisto como ya comenté es una universidad pequeña de de Maldonado este la la idea de la creación de una unidad de ambiente nos 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 llevó a trabajar en en dos sentidos en este caso quiero comentar que justamente vamos a a transversalizar estamos transversalizando la la idea de ambiente en todas las carreras cuando hablo de las carreras hablo de psicología enfermería contador administración de empresa y turismo qué pasa creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes lo ideal sería hacer un cambio en la currícula o sea que esto esté realmente integrado sin embargo sabemos que eso lleva procesos largos y complejos porque bueno hay mucha gente que tiene que estar de acuerdo y son decisiones políticas no cambiar aceptar cambios curriculares a nivel universitario entonces lo que decidimos fue introducir como extracurricularmente algunos espacios como para para pasar fotos digamos de esta parte de la realidad no sé si va a funcionar pero la expectativa si quisiéramos medirlo es que haya pequeños cambios seguramente no todo el mundo no todos los alumnos se van a se van a enganchar por usar un término popular pero pero bueno queremos hacer esa prueba quería quería traerlo es bien interesante un día si quieres te puedo compartir nosotros acá en el Cure tenemos en el centro regional este de la universidad tenemos una carrera que es la licenciatura en gestión ambiental y que justamente tiene pilares que se denominan formación disciplinar y tiene otros pilares o canales que formación interdisciplinaria porque justamente volviendo al punto que explorábamos antes del corte los elementos centrales de la formación disciplinar las tenemos que seguir cultivando por supuesto nos permitió llegar hasta donde llegamos hoy el tema es que tenemos que complementar esa formación para que estos egresados no solo puedan visualizar temas y consecuencias de sus acciones sino que puedan trabajar en grupo con otros dominios y eso requiere de capacidades que hoy no tienen muchos egresados de la universidad y ese es un punto en que el sistema no se ha transformado sigue ahí hay un mecanismo de resiliencia muy potente que hay que revertir voy a mencionar dos elementos adicionales que es interesante porque a veces pensamos o tenemos la ilusión bueno solo en este campo se lidia con una incertidumbre tan grande en el proceso de análisis y toma de decisión pero cuidado ya que estamos hablando de la ingeniería ¿qué hace un ingeniero cuando diseña una estructura? hace un montón de cálculo y cuando termina ese cálculo ¿qué hace? le voy a agregar el 20% de hierro y de cemento por las dudas y eso es un coeficiente de seguridad lo podemos adornar como querramos el coeficiente de seguridad fue del 5 del 10 o del 15% pero en definitiva es una forma de lidiar con la incertidumbre y en todos los campos lo estamos haciendo el médico cuando interacciona con ustedes ¿qué hace? en general les plantea el peor panorama y después a medida que va avanzando los análisis van surgiendo buenas noticias porque el camino al revés es el más jodido es el que ah no te preocupes está todo bien y cuando comienzan los análisis empieza a estar todo mal bueno eso es también lidiar con la incertidumbre todos lidiamos con la incertidumbre ¿está? el problema es que la incertidumbre está presente en todos los ámbitos y es una cosa muy interesante de explorar es porque en algunos ámbitos nos resulta totalmente natural lidiar con eso y en otros nos paraliza ¿no? este muy bien seguimos ah perdón hay una pregunta en el chat que se vincula con este punto que estamos analizando que es que tiene que ver justamente con el concepto o el principio de la redundancia y voy a tomar el bloque acá de la integridad de la biófera la diversidad cuando nosotros analizamos la diversidad y eso lo vamos a ver muy en detalle cuando entremos en el módulo 3 la diversidad la analizamos desde múltiples perspectivas que va mucho más allá de cuántas especies tenemos o de cuántos componentes o actores tenemos en un sistema de gobernanza nos referimos a la diversidad funcional ¿qué significa esto? significa cuántas especies cumplen la misma función o el mismo rol en un ecosistema natural o en un sistema de gobernanza cuántos actores pueden cumplir un mismo papel ¿no? y esto nos lleva al concepto de redundancia que es fundamental ¿por qué es fundamental? porque a veces nosotros podemos perder muchas especies y el sistema no tiene ninguna modificación porque sigue habiendo especies que cumplen las funciones de las que desaparecieron ¿no? o por ejemplo en un acuerdo de paz como pasó en Colombia se retira la guerrilla y queda un vacío territorial y ese vacío de control del territorio es aprovechado por una cantidad de actores para deforestar transformar el bosque en 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 pastizales etcétera ahí no hubo redundancia funcional ¿no es cierto? había un control del territorio ejercido por un actor se llega a un acuerdo de paz y el Estado intencionalmente o no intencionalmente no ocupa el control de ese territorio ahí tenés un caso de ausencia de de redundancia ¿no? pero también tenés ejemplos diametralmente opuestos en el campo de las ciencias naturales ¿no? como por ejemplo que te te aparece una te aparece una única especie nueva o te desaparece una especie y el sistema se transforma radicalmente ¿viste? y eso está asociado a que esa especie cumplía un papel un rol en el ecosistema que no la cumplían otras especies o esa especie que llegó tiene una novedad funcional por ejemplo capacidad de fijar nitrógeno atmosférico que otras no tenían y bueno y eso implica un cambio en todo el sistema ¿ya? esto que estoy poniendo ejemplos tanto del dominio natural como del dominio social es vital ¿no? y todo sistema tiene que tener redundancia ¿no? generalmente muchas veces analizamos la redundancia como un sobre todo cuando estamos analizando la gobernanza el sistema de gobernanza lo 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 consideramos muchas veces como un como un atributo negativo sobre todo cuando tenemos multiplicidad de competencias asignadas a a a muchas instituciones y no existe coordinación bueno eso es negativo pero en realidad se necesita siempre redundancia siempre redundancia y pero una redundancia ordenada es decir bueno si el estado no puede controlar el tamaño de malla las vedas en el sector pesquero bueno si surge otro actor como surge muchas veces en la comunidad de peces en la comunidad de pescadores por autoorganización eso es redundancia lo vamos a ir profundizando a lo largo del curso pero hago este paréntesis porque alguien preguntó en el en el chat si podía profundizar ese tema y lo aclaro en este momento sigo avanzando en el en el en el archivo justamente tomando este gráfico que viene desde los límites planetarios de este trabajo icónico ya a esta altura del 2009 justamente se 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 toma ese gráfico y se hace un ejercicio sobre la trayectoria futuras que podrían estar obviamente aquí hay un punto de bifurcación tremenda no que nos lleva a a bueno seguir erosionando eliminando los mecanismos de resiliencia que mantiene la configuración de la biófera como lo lo conocemos o vamos hacia una configuración donde seguimos construyendo capacidad de resiliencia y eso nos lleva a estos escenarios que aparecen aquí espacio seguro zona de incertidumbre y bueno zona de alto de alto riesgo obviamente si ustedes leen en detalle que es lo que está asociado a cada uno de esos escenarios hay una gran parte que depende de un componente que es donde estamos más débiles y es qué capacidad tenemos de una gobernanza global para gestionar e implementar el cambio de trayectoria porque la gobernanza global no sólo implica una coordinación en la toma de decisiones implica también una transferencia de recursos importante para aquellos países que tienen menos recursos puedan implementar muchas de las estrategias y ahí es donde tenemos todo este problema que nos lleva a los temas de la justicia ambiental y cómo en definitiva distribuimos las responsabilidades de este desastre de los niveles de CO2 que tenemos en la atmósfera y que herramientas o alternativas que quieren utilizar países en vías de desarrollo ahora son inadmisibles en cambio todos los países que están en el primer mundo lo utilizaron durante mucho tiempo y nos llevaron a este problema como ven es una problemática que tiene múltiples dimensiones y discusiones obviamente muy relevantes y importantes acordarlas pero que nos muestran la incapacidad que tenemos de avanzar hay un hay un documental muy interesante sobre que es posterior a ese famoso que hizo Al Gore sobre una verdad incómoda hizo posteriormente un documental voy a buscarlo a ver si sigue colgado que es sobre todo el proceso de construcción que llevó al acuerdo de París del 2016 y es muy interesante porque muestra por ejemplo varios detalles de las dificultades de avanzar en los acuerdos y les recomiendo que le presten atención justamente a cómo resolver el desafío que representa India India tiene que resolver un problema de crecimiento y de demanda de energía y lo que tiene a mano son termoeléctricas en base a carbón y bueno es de tal magnitud el impacto de las propuestas originales de la India que en realidad si todo el resto de los países avanza pero la India sigue en esa trayectoria el balance es cero y bueno la cuestión es cómo cómo cambiar esa trayectoria y cambiar esa trayectoria implica una transferencia de recursos y de apoyos que obviamente no están sobre la mesa y que implica un nivel de cooperación global entre las economías más fuertes y más débiles que no está presente y que obviamente inviabiliza cualquier estrategia de cambio vinculado al control de los niveles de CO2 y estos escenarios que nos plantea este este diapositivo de si vamos hacia digamos zonas de mayor incertidumbre o directamente más riesgosa o si tenemos la capacidad de revertir la trayectoria y volver hacia un espacio operativo seguro ¿no? acá hay un comentario por supuesto muy buen comentario ¿no? este tema al igual que la gran mayoría que a ustedes les toca trabajar hay dos grandes dificultades uno es que el intercambio entre los actores son de muy diversa naturaleza ¿no? hay se intercambia evidencia científica relatos mitos como visiones etcétera pero el segundo elemento central es el que se acaba de señalar en el chat siempre trabajamos en redes donde existe una simetría brutal en términos de información y de poder y para eso hay que estar preparado porque hay que gestionar esa asimetría y en lo posible ir reduciéndola pero la simetría es la característica central de estos ámbitos en este ejemplo que estamos hablando es brutal ¿no? la simetría entre los países de la Unión Europea y los nuestros o los de África es abismal ¿no es cierto? y la capacidad en definitiva de ir implementando estrategias de adaptación también es abismal ¿no? y ahí es donde están las grandes las grandes dificultades y en definitiva la gran incapacidad de avanzar más rápido ¿no es cierto? o avanzar a la velocidad que necesitamos para evitar estos cruzar un umbral que lo nuestros modelos nos predicen que está en 1.5 pero capaz que el umbral está antes y nos vamos a dar cuenta cuando lo crucemos ¿no? seguimos avanzando aquí aparece fíjense este gráfico es muy interesante porque les muestra la aplicación de nitrógeno ¿no? como como fertilizante en la agricultura y les muestra digamos estas son digamos estimaciones que tienen en cuenta la demanda de los cultivos las características del suelo también las características climáticas sobre todo el régimen de lluvia etcétera y bueno hay muchas partes del planeta donde el nitrógeno básicamente por razones económicas para ser bien honestos se aplica de una forma relativamente segura ¿qué significa esto? bueno que el nitrógeno que proporcionamos queda en el propio agroecosistema pero hay muchas partes del mundo donde ese nitrógeno una parte de lo que estamos aplicando sale fuera del sistema ¿no? y eso implica un riesgo enorme en este momento no solo por la eutrofización de los cuerpos de agua dulce o de las zonas costeras sino también por la emisión de óxido nitroso que es otro gas de efecto invernadero que tiene una capacidad de generar efecto invernadero muy superior al CO2 o similar o del mismo orden que el metano ¿no? acá aparece un diagrama que me gusta mucho comentar con ustedes porque de alguna manera nos retoma los procesos fundamentales que identifica justamente este paradigma de los límites planetarios ¿no? pero nos habla ya de las interacciones las interacciones en el sentido de bueno la integridad de la biósfera logra interacciona por ejemplo con la acidificación del océano y la acidificación del océano a su vez tiene un efecto muy fuerte en la integridad de la biósfera ¿no? y aquí aparecen flechitas de distinto grosor para justamente mostrarnos de una forma de una forma cualitativa cuál es la importancia o la relevancia de esas retroalimentaciones o de esas interacciones bidireccionales ¿no? es decir una acidificación del océano siguiendo las tendencias actuales también representa genera una retroalimentación que erosiona la integridad de la biósfera ¿tá? gran parte de la desaparición por ejemplo de los corales a nivel global más allá del efecto indudable de la temperatura tenemos un efecto muy grande del cambio de pH en las aguas en ese en ese proceso ni que hablar los cambios en el uso de la tierra ¿no? en el cambio del uso de la tierra más allá de la pérdida de biodiversidad increíble que ha traído aparejado nos trae otros problemas que son eliminación de hábitat completos alteración de biomas claves o esenciales piensen lo que está pasando en este momento en la cuenca amazónica o en el pantanal pero además tiene una cantidad de externalidades vinculadas con los flujos de nutrientes de nitrógeno y fósforo exportación de residuos de plaguicidas etcétera etcétera esto lo pongo este ejemplo para entender por qué algunas de estas flechas tienen ese ese grosor ¿no es cierto? este es decir son todos importantes pero hay algunos que tienen una capacidad de incidencia que es sustancialmente mayor en definitiva y otro aspecto importante es que y esto también se vincula a la fragmentación que estábamos hablando hace un rato es que todos estos desafíos el climático el crecimiento poblacional la disponibilidad de agua dulce la conservación de suelos biodiversidad los problemas de toxicidad con muchos contaminantes que conocemos de hace años y los emergentes el uso de combustibles los desafíos económicos y de políticas también lo hemos tratado de resolver por separado ¿no es cierto? y eso también es una limitación muy importante porque estos problemas están totalmente conectados ¿no es cierto? y las estrategias tienen que ser lo más integrales posibles y en ese sentido en la actualidad observamos un cambio importante que tiene varios impulsores de cambio el primero es que estamos observando en la cooperación internacional y en el financiamiento justamente aproximaciones más sistémicas ¿no? es decir bueno en este proyecto al mismo tiempo hay que abordar los problemas de género cómo contribuye al cambio climático cómo atiende los objetivos de desarrollo etcétera ¿por qué sucede esto? sucede por varios aspectos que es conveniente resaltar uno por nuestro avance de conocimiento y por entender los vínculos entre las distintas agendas ¿ya? o sea hay un avance si se quiere en una perspectiva sistémica y de construcciones más multi interdisciplinaria y que llega a esos niveles pero el otro motor muchachos tiene que ver con que la agenda climática es realmente muy urgente entonces todo de alguna manera se trata de que contribuya directa o indirectamente a ese gran problema y el tercer elemento muchachos es que estamos navegando una crisis económica muy importante ¿no es cierto? y en definitiva eso requiere que los recursos disponibles sean lo más útiles que se pueda eso quiere decir si puede generar aportes a muchas agendas al mismo tiempo mejor y este no es un elemento menor ¿no es cierto? esa cooperación ese nivel de articulación que vemos entre la agenda climática la agenda de biodiversidad con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas etcétera tiene todos esos motores de cambio y eso que para muchos puede resultar como de pero grullo créanme que no estaba instalado en el sistema hasta hace relativamente poco bueno acá Corina menciona en el chat dice me parece fantástico escuchar eso que las estrategias sean más integrales pero yo no lo veo reflejado en las convocatorias yo lo veo reflejado en grandes instrumentos de la cooperación internacional incluso en grandes fondos como no sé los fondos de Global Environmental Facility o por ejemplo las líneas de apoyo que te da el Banco Mundial o el BID es muy interesante esto que está sucediendo porque por ejemplo cualquiera de estos organismos si en muchas de estas construcciones uno no recorre caminos necesariamente participativos e incorpora aproximaciones del campo del manejo adaptativo es imposible que te financien y eso va mostrando en definitiva como paulatinamente varios avances en el conocimiento se van incorporando los mecanismos de financiamiento obviamente hubiera sido deseable que hubieran llegado décadas atrás cuando ya estaban consolidados pero están llegando ¿no es cierto? y eso hay que hay que resaltarlo ¿no? hay que resaltarlo ¿ya? porque muchas veces y eso es lo que estamos observando en el caso de Uruguay es que la participación y la inclusión de mecanismos adaptativos o de estrategias adaptativas más allá que están incorporados en nuestro marco normativo muchas veces terminan implementándose por el financiamiento ¿no? es el financiamiento dice bueno si usted no implementa esto y no me demuestra claramente que lo está haciendo no aprobamos el proyecto o cortamos el financiamiento en caso que no lo implemente ¿no? Seguimos avanzando acá hay una hay un una charla TED que ya tiene mucho tiempo pero si si este es el 2011 en Londres de Johan Rostrom pero se los recomiendo que la vean y y es interesante que puedan ver este documental que está en en Netflix sobre los límites planetarios que es una es también una contribución de 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 Johan Rostrom y Richard Attenborough pero es les recomiendo que vean esta charla del 2011 porque Rostrom además de ser una persona un excepcional científico y una persona realmente con unos valores éticos increíbles ¿no? Él va todos los días a su trabajo en bicicleta no tiene coche si lo necesita alquila uno tampoco otro elemento que es muy importante en la vida de él es que ha dejado de viajar justamente para para con la acciones concretas individuales día a día ir contribuyendo y de alguna manera ser coherente entre la la prédica y la práctica ¿no? pero otra de las características que tiene Rostrom y por eso les sugiero que vean esa charla TEDx es su capacidad de comunicación es realmente asombrosa fíjense en esa charla cómo él logra explicar a una audiencia obviamente muy diversa y mucho la gran mayoría sin formación científica los límites planetarios ¿no? y eso también es un elemento decisivo y que muchas veces en el ámbito científico tenemos connotados científicos personas que generan avances sustanciales en el conocimiento pero con una inhabilidad total para comunicarse fuera del ámbito científico ¿no? y eso es un problema es un problema porque digamos estas transformaciones que son transformaciones en definitiva sociales culturales y económicas depende de que justamente el conjunto de actores tenga la capacidad de comprender esos avances en el conocimiento ¿no? no es un tema trivial así que les recomiendo que vean esa charla por más que tiene muchos años pero pueden ver los aportes más actualizados con este con este documental que además un compañero de ustedes en el chat justamente lo puso el vínculo que vía al Estocom Resilience Center pueden llegar directamente a ese documental ¿no? Néstor ¿me escuchas? una consulta al fin tengo un micrófono Antonio aquí el nombre del documental que comentabas de Netflix del límite planetario y desde el principio has comentado varios documentales que dices que lo vas a decir después pero se te da el avión a la vuelta pero mira el de los límites planetarios en español si ustedes buscan en Netflix por límites planetarios te va a aparecer límites planetarios ¿dónde? hay limitarios puse nada que ver límites planetarios perdón búsquenlo ese documental está en Netflix puede ser de que esté en YouTube también alguien lo haya pirateado y lo haya colgado ahí pero si lo buscas en español está está con ese rótulo seguramente en inglés lo debes tener no lo verifique pero lo debes tener por la versión en inglés tal cual aparece aquí en el en el diagrama este para que ya lo comparto que son los los planetarios ¿no? después mira el que me queda pendiente y que se los intercambio por 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 correo electrónico porque lo tengo que verificar es el de la autora de la primavera silenciosa que estuvo también mucho tiempo en Netflix y no estoy seguro que siga estando lo voy a chequear y voy a buscar en YouTube si aparece disponible ese es un documental muy pero muy interesante porque nos no solo nos permite digamos comprender la trayectoria del sistema y como la agenda ambiental se fue construyendo gradualmente y como llegas por ejemplo en Estados Unidos en los años 70 a la creación de la agencia federal como la EPA sino que también te conecta con este tema te conecta con este tema de el papel de la comunicación y justamente esto es un elemento muy muy interesante que vamos a detenernos que es que muchas veces como hemos visto tenemos el conocimiento disponible pero lo tenemos fragmentado o lo tenemos en compartimentos que no se han conectado pero otras veces lo que ocurre es que ese conocimiento no es comprensible para la diversidad de actores ¿no? entonces ahí en esa red de actores tiene que haber algunos que tengan esa capacidad de conexión ¿no? en el caso de Rostrom es un caso muy singular porque es una persona brillante como científico también como profesor y docente pero tiene una habilidad de comunicarse que es impresionante a ver también tengo que contarle lo siguiente el Estocom Resilient Center en este momento es un instituto que en su planta son cerca de 110 personas es un centro interdisciplinario para que tengamos la magnitud de que estamos hablando ¿no? hace muchos años justamente fui a visitarlos y estuve tuve mucho tiempo en Estocolmo lo cual disfruté muchísimo porque en ese momento explotó un volcán en Islandia no sé si se acuerdan y quedamos todos trancados yo justo en el momento que estaba regresando en el aeropuerto se cancelan todos los vuelos y me tuve que quedar dos semanas en Estocolmo y fue una experiencia increíble porque comíamos todos los días con Rostrom Folk y un montón de gente bueno porque no había otra cosa para hacer no se podía volver ¿no? entonces él tiene una capacidad de comunicación impresionante pero tiene una estructura de apoyo que es increíble yo cuando conocí la unidad de comunicación de Estocolmo pensé que estaba en otro planeta ¿no? porque la unidad de comunicación en ese momento eran 15 personas y había uno que eran encargado de la interacción con el ámbito político y los gobiernos otro que estaba encargado con la producción audiovisual otro con los bueno con los programas de educación había uno por cada digamos estrato primaria secundaria universitaria y bueno y así era todo era una constelación de capacidades increíbles que yo nunca la había visto juntas y bueno eso también nos explica esa capacidad de comunicación incluso visual como veíamos en ese gráfico ¿no? detrás de ese gráfico miren que hay millones de datos científicos pero hay horas de pienso de cómo llevar esto gráficamente a una imagen simple potente y que sea comprensible por todo el mundo ¿no? y eso es extremadamente parece un tema esto último trivial vamos a diseñar cualquier gráfico que lo van a entender y les puedo asegurar que ahí está el principal error ¿no? pero en definitiva y esto me lleva a lo siguiente que también un problema central que muchas veces enfrentamos es que se necesitan capacidades que vinculen la generación de conocimiento con los ámbitos de análisis y toma de decisión se necesitan capacidades especializadas en eso porque en general lo que ocurre y para pensar por casa es que los científicos están muy bien formados para comunicarse dentro de su ámbito pero tienen grandes dificultades para comunicarse por fuera y el ámbito científico bueno hago un silencio acá para no generar problemas porque esto queda grabado ¿no? tiene muchísimas limitaciones y lleva un es un gran desafío generar esa interfaz cuando visité el Stockholm Resilience Center quedé impactado ¿no? porque justamente estaban habían habían imprimido y estaban distribuyendo un documento sobre construcción de capacidad de resiliencia que iba al parlamento ¿no? una edición impresionante era una pieza de arte ¿no? pero asociado a ese documento iba una carilla con un diseño increíble de una sola carilla entonces yo dije ¿pero por qué no lo ponen junto? dice no es que en el ámbito parlamentario la gran mayoría lee solo una carilla ¿no? y muy pocos se ponen a leer el documento entero una cosa súper sencilla y que termina siendo decisiva para comenzar la interacción y el diálogo ¿no? fíjense la cantidad de detalles que hay al respecto bueno acá aparecen algunos comentarios duros en la en el en el chat ¿no? pero en definitiva y esto también voy a aprovechar estos comentarios duros que están circulando en el chat cuando muchas veces encontramos fenómenos como hemos visto en las crisis de acá de América Latina ¿no? que como en Argentina que se vayan todos o cosas por el estilo ahí ahí tenemos un problema porque a veces pensamos que el problema está ya lejos ¿no? como que el sistema político fuera una parte independiente del resto de la sociedad ¿no? y es una parte de la sociedad de hecho nosotros los elegimos entonces un error es pensar que que el problema está allá y que no tenemos nada que ver con esas incapacidades ¿no? todo lo contrario somos parte del problema y si están instalados esas limitaciones bueno hay que trabajar para revertirlas ¿no? cada uno desde la posición que está y como puede ¿no? Carla adelante solo para acotar un ejemplo nosotros cuando hacemos el reglamento socioterritorial con la organización campesina nos encontramos exactamente con este problema estábamos reacostumbrados a hacer informes socioeconómicos donde poníamos la pirámide poblacional un eje XI y bueno pero estábamos conversando con campesinos ¿no? no iba a estar difícil que ver el gráfico XI ¿no? entonces uno de los chicos estudiantes muy fanáticos del diseño empezó a armar con iconografía e hicimos una infografía maravillosa donde con los tamaños de las personitas el género el tamaño de los de los rodeos de vacas y cabras podíamos explicar las cantidades por comunidad y se armó un debate tremendo porque como ellos saben el tema de los datos este dato le falta este punto le falta hay más vacas y de que fueron a hablar con el gobernador y llevaron exactamente esa infografía y el gobernador los atendió y cuando vio en una carilla en una sola hoja la cantidad de familias inmediatamente se había imaginado el número de votos seguió leyendo y vio que más del 50% no tenían viviendas con sistema de captación de agua y el agua en el árido en el chaco árido es un problema inmediatamente se generaron el programa de cisternas este y después el tema de la problemática de la galería cuántas cabras y vacas había por familia con el gráfico y fue maravillosa para ellos esa reunión primero porque el gobernador los recibió antes presentaron lo que iban a hablar y era solamente una hoja con toda esa información y a distinto de mucha gente o de otros intentos de ellos mismos de ir con carpetas gordas con muchos escritos y que quedaban ahí nunca le daban la audiencia hasta que lograron eso entonces es tal cual tal cual tal cual y mira tomando este elemento y un aporte que llega por el chat obviamente un papel clave lo juega el periodismo pero el tema es que en América Latina el periodismo que comienza a especializarse en este tipo de temas es muy reciente que es lo que sucedía hablo por la realidad de Uruguay que la conozco en detalle y trabajos en esa dimensión también pero seguramente es compartida por muchos países lo que pasaba antes los temas ambientales es que había que cubrir un tema que había surgido seguramente por una crisis y enviabas al que tenías a mano podía ser un relator de fútbol o aquel que cubría noticias en el parlamento entonces claro en esa dinámica es muy difícil era muy difícil avanzar porque le estábamos pidiendo a un periodista que fuera a cubrir un tema que no tenía la menor idea y que seguramente no iba a poder ni hacer preguntas relevantes ni hacer una síntesis adecuada ni buscar otros contactos etcétera esa situación está cambiando radicalmente porque hay cada vez no solo la temática ambiental interesa y es una parte importante de la audición sino que se comienzan a especializar el periodismo nosotros ahora por ejemplo en Uruguay tenemos tres o cuatro casos que se están especializando y que están formándose en esta materia algunos casos muy impresionantes donde incluso tienen la capacidad de transmitir hacia el resto de la población esos trabajos de ciencia básica impresionantes que nunca nadie le prestaría atención ni siquiera están conectados con problemáticas ambientales o de urgencias pero eso es una pieza importante que a veces perdemos perdemos un poco la brújula del papel que juega un periodismo especializado y que tenga esa capacidad de unir esos dos mundos es fundamental a mí por ejemplo en Uruguay me ha llamado mucho la atención de hecho se lo pregunté a una a una persona que conozco hace mucho tiempo de la que es actualmente la directora de la de la diaria hace poco en un trabajo la entrevistamos porque nos interesaba justamente en términos de gestión de agua como como veía ella desde el mundo del periodismo el tema y todo lo demás y en un momento le hice un comentario le dije Natalia este se llama Natalia le dije que impresionante el nivel de escritura que hay ahora en la sección de economía ¿no? de la diaria ah me dice lo que pasa que ahí está tal 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 y digamos son economistas pero tienen una capacidad de comunicarse por escrito fuera de su ámbito académico que es realmente llamativo lo que estoy aprendiendo de economía en las lecturas de esos apartados es impresionante y le hice una pregunta muy ingenua le dije pero ¿por qué no surgió antes? y me dice no lo que pasa que todos estos que te nombré estaban en el gobierno anterior y como hubo cambio de gobierno ahora tienen tiempo para escribir ¿no? entonces eso señala un problema también es que a veces tenemos gente capacitada pero no tenemos el tiempo ni los mecanismos para que lo pueda hacer ¿no? este y tampoco son es un recurso infinito no es que tengamos legiones de que puede cumplir ese papel son pocos pero esos pocos hay que cuidarlos y hay que darles un espacio para que puedan desarrollar todas sus capacidades ¿no? y eso no es un tema no es un tema trivial ¿no? y otro elemento que quiero dejar también claro ¿no? que a ver porque muchas veces caemos en este en este formato en este simplismo ¿no? incluso nos reímos bueno miro los comentarios en el chat y es como digamos es como poner el ámbito político en una cajita ya separada donde descargamos todo nuestro odio nuestras frustraciones y demás y en realidad ese es un error ¿no? porque lo primero es que hay que entender que son parte del sistema y lo segundo es que hay que ayudar hay que entender la dinámica de los de la la dinámica de los partidos políticos y también las dinámicas de los ciclos electorales muchachos porque eso gobierna gran parte de los procesos lo hemos hablado con con anterioridad pero lo vamos a estar profundizando más hacia adelante en el curso cuando veamos discordancias de escalas una de las barreras que tenemos para todos los cambios que son de largo aliento son los ciclos electorales ¿qué político se va a embarcar en poner recursos e iniciar acciones si los resultados se van a ver en 15 o 20 años? ¿ese perdió en la próxima elección? bueno eso tenemos que desarrollar estrategias para lidiar con eso y hay alternativas para para que ello ocurra ¿no es cierto? este menciono ese elemento pero tenemos muchísimos más otro elemento que conspira ¿cómo se organizan los partidos políticos? se organizan sobre agrupaciones de personas que comparten determinadas ideologías objetivos y demás lo cual está muy bien pero eso tiene un problema es que terminan formándose agrupaciones donde todos piensan igual ¿no? y eso es bueno vamos contra el primer principio de la resiliencia que es la diversidad y la redundancia bueno ¿cómo? es un gran desafío para los partidos políticos ¿cómo abrir las discusiones y tener una mayor amplitud para no solo conocer diversidad de perspectivas sino que incorporarlas ¿no? fíjense que en cada una de estas cajitas uno las abre las analiza con tranquilidad y hay muchísimo para hacer ¿no es cierto? hay muchísimo para hacer más allá de caer en una catarsis ¿no es cierto? lo importante es diagnosticar claramente dónde está la dificultad y sobre todo desarrollar estrategias que permitan superarlo por eso espacios como los think tanks ¿no es cierto? y sobre todo si tienen mucha capacidad de interacción con la sociedad y con los partidos políticos son ámbitos muy útiles porque ahí son espacios justamente donde vos promovés una mayor diversidad de análisis y de perspectivas ¿no? Marcelo Silvaca adelante eh con respecto a lo que comentabas de los ciclos electorales este es así ¿no? sin embargo yo pienso que hay capaz que es una postura un poco no sé inocente lo que voy a decir pero yo creo que hay un supuesto de que si el si el mensaje en una campaña política es a largo plazo el pueblo digamos los votantes no lo van a entender y no lo van a votar yo creo que si si tiene sustento si está bien explicado y fundamentado seguramente hay gente que eh va a mirar la inmediatez pero yo creo que que eh hay hay como una presunción de que de que la gente no no va a perseguir un sueño no digamos 400 años pero un sueño así a un a un proyecto que sea más largo que el que el propio que el propio periodo de gobierno ¿no? este me parece que que eh nadie se anima a apostar al buen juicio este de de quien te escucha y por otro lado eh seguramente hay un problema en la comunicación de 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 ese proyecto que que no termina acá enseguidita ¿no? Marcelo ese punto que estás tocando es importante pero eh y y esto lo dejo como un titular porque lo vamos a abrir más hacia adelante el problema en este momento además del que tú señalás es un problema más grave y es que estamos perdidos en la información es decir antes el desafío que teníamos era el acceso a la información hoy el problema que tenemos es que estamos perdidos en el mar de información y no sabemos no solo distinguir lo que es verdadero y falso sino que no tenemos la menor capacidad muchos actores de distinguir qué es lo relevante y lo irrelevante pero asociado a eso Marcelo tenemos un problema más grave que es que por la dinámica de las redes sociales y demás tenemos una manipulación impresionante de las voluntades después no nombro más documentales porque los voy a chequear primero y se los vierto por el correo pero si ustedes cuando miran todo lo que fue el escándalo de Cambridge analítica cómo incidió en la elección de Trump o en el Brexit etcétera ahí hay un elemento que es dramático y que está operando en este momento y que nos agrega ahora una complejidad adicional que es cómo podemos movilizar la opinión y podemos movilizar ni que hablar cuando analizamos por ejemplo la primavera árabe o las últimas crisis en Chile y en Colombia de la capacidad que tiene estas nuevas formas de comunicación incluso de generar una revolución en dos minutos y bueno y eso plantea también grandes desafíos yo quería decir algo yo recuerdo una una entrevista te paso ahora Brigitte sí quería decir esto siempre me acuerdo de una de una entrevista que le hicieron a a Barack Obama hace muchos años sobre la primavera árabe ¿no? y él fíjese estamos hablando de más de una década hacia atrás y a él él resaltaba una cuestión increíble que habían filmado a dos a dos árabes en una plaza manifestando y los dos al mismo tiempo desplegaron sus celulares e hicieron una consulta de un tema y a los dos le apareció una una secuencia distinta de información eso era impresionante digamos 15 años atrás era una cuestión increíble cómo tenemos esa capacidad de discernimiento donde le mostramos a cada uno por una cantidad de algoritmos y de toda la información que tenemos este fíjense que cuando Cambridge Analytica roba la información de de Facebook las matrices son los 70 no sé cuántos millones de personas pero 5.000 atributos por cada persona fíjense lo que significa eso 5.000 atributos que se construyen sobre qué le eligen qué escuchan qué miran etcétera etcétera Brigitte cerramos contigo hola quería decir una cosa sobre esto de los ciclos políticos porque si bien hay ciertos hay ciclos políticos que en su mayoría tienden a superponerse al final a ver cómo te podría decir si yo miro cómo se organiza el estado aquí por lo menos tiene secuencias gubernamentales cada cuatro años sin embargo el parlamento coincide solo en parte con esa elección hay parte del congreso que está diferido digamos pero por otro lado están las agencias las agencias también tienen directivos con objetivos que fijan cada cinco años y que tienen compromisos de ciertos objetivos entonces mi impresión es que en esto que tú decías hace un rato digamos de cómo tú vas logras ir yuxaponiendo como se llama y abriéndote a las agendas digamos que es como un ejercicio porque no sé todos los estamentos tienen planificaciones estratégicas las mismas regiones tienen ejercicio estratégico las universidades regionales tienen consorcios que tienen objetivos a diez años entonces de alguna manera hay una cuestión de de voluntades digamos que que tienen que ver con el abrirse a las diferentes agendas que en sí mismo es un rol de de mapeo ¿no? de ir mirando cómo cómo se relaciona algo con todo lo que hay en términos corporativos institucionales y por otro lado yo creo que hay una cuestión de de que cuando uno mira lo que hemos hablado antes digamos de los grandes cambios son como súper lejanos en el tiempo pero hay objetivos intermedios y hay co-beneficios y todos estos ejercicios estos proyectos estas implementaciones implican un ascenso una una ¿cómo se llama? un aumento de tejido en la comunidad organizada y ese mismo ese mismo es un co-beneficio que es un beneficio político digamos que es algo que a cualquiera que tiene que sabe que está en un ejercicio de cuatro años o de cinco años y que luego quiere volver a candidatearse de eso o de otro en otro cargo necesita una plataforma comunitaria entonces también hay co-beneficios de la organización que puede verse como una como un conflicto una situación de cómo manejar de la participación de la gente como una oposición como un activismo ahora ese activismo también puede en términos de una economía de cuidado ¿no? Brigitte mira ahí estás aportando un elemento central que lo tenemos que ir analizando y vamos a subrayarlo para que ustedes también lo vayan pensando en sus casos que es la memoria del sistema ¿está? está bien bueno tenemos los ciclos electorales recambio de autoridades etcétera pero en definitiva ¿qué construye la memoria del sistema? tú mencionaste un mecanismo que digamos el sistema político lo tiene y que entre otras cosas se diseñó de esa manera que son las elecciones intermedias o las renovaciones parciales de los congresos y los parlamentos pero hay otros mecanismos de memoria que son importantes ¿no? por ejemplo en los espacios multiactorales muchas veces son los los componentes de la sociedad civil los que tienen un papel decisivo en esa en esa memoria en el sistema o por ejemplo los cuadros técnicos de las instituciones públicas ¿no? que esos que están siempre en el sistema y que digamos tienen esa capacidad de mantener rumbo trayectorias en procesos que son vitales mantener la trayectoria y acumular ¿no? y aprender de los errores etcétera ahora uno de los problemas que tenemos en América Latina es que dentro de la institucionalidad pública los cargos de responsabilidad política van demasiado abajo en el organigrama es decir los cargos de responsabilidad política es el ministro y uno dos para abajo pero no podemos llegar hasta donde estamos llegando porque hacia donde llegan son cargos claramente de responsabilidad técnica y el sistema funciona si tenemos un balance adecuado entre eso ¿no? ni que hablar la necesidad de tener sistemas de ingreso a estas instituciones que son claves en la implementación en el control y en la fiscalización estamos hablando de instituciones públicas que el acceso sea por méritos ¿no? y no por cada digamos que cada oleada nueva ciclo electoral traiga gente de su partido etcétera etcétera ¿no? entonces ahí pongo esto a titulares porque tenemos varios problemas estructurales en el sistema que conspiran contra lo que es un buen gobierno las bases de un sistema democrático deliberativo pero que terminan repercutiendo directamente en los temas que nos vinculan ¿no? obviamente estamos hablando de construcciones que son transversales que son funcionales para las temáticas que abordamos en este curso pero para el sistema en general ¿no? muchachos voy a voy a tomar el guante a levantar el guante sobre el reclamo que me hacían recién voy a ubicar en los nombres exactos de estos cómo están apareciendo en español estos dos documentales que les mencioné y y bueno que tengan muy buen fin de semana y vayan accediendo también manténganse al tanto y al día con los con los materiales que se suben en la plataforma que se suben que se suben y que se suben en la